que cansada estoy, me apetece un baño relajante mmm que bien huele y encima rosa hola que chulo voy a moverlo a ver que pasa wow hola que chulo el agua wow que linda mira el mismo agua wow 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 oh como si yo estoy muy bien bebe te lo has comido ¿que te pasa bebe? ¿que te pasa bebe? ¿que te pasa bebe? me encanta de leche y buenisimo muy bien esto estará buenisimo ahora vengo un momento por favor y 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, qué buen día de hoy! ¡Sí, vamos a hacer un paseo! ¡Mira, mira que la tío es tan grande! ¡Sí, sí, vamos! ¡Vamos a llamar a ver si hay alguien! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué rica será! ¡Qué rica! ¿Quieres un poco, bebé? ¿Ya está rica, bebé? ¡Qué cacho de hamburguesa! Voy a sacar las patatas Toma una, bebé ¿Aquí están ricos, bebé? Me escondí un poquito, solito, quiere llegar a grande Voy a ver el regalo, a ver qué me toca ¡Guau! ¡Mirad! ¡Es un Millions con un plátano! Y aquí hay algo lila Lo voy a abrir Aquí están Millions Y aquí hay una cosa lila ¿Veis? Aquí hay una cosa lila Y aquí hay el papel De todos los Millions Aquí hay una chica Uno que tiene la lengua Ladrón, otro ladrón Y aquí hay una chica con la moto Y un cangrejito Muy chulos Y ahora voy a coger postre ¡Mirad qué magdalena más chuli! ¡Qué postre más rico! ¡Riquísima! Aquí está bueno, bebé A mí me encanta ¿Y a ti? ¿Qué pasa, bebé? ¡Qué emoción! Dani, un buen like Suscribíos al canal Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!